Música Te traigo toda mi vida Te quiero más que ayer Te doy todos mis actos Para que tú obres bien Me levanto cada día Con tu sonrisa Y te ves Me llena de alegría saber Que estás ahí A cada instante Que estás aquí Justo delante de mí Ahora sí Esto es vida Tenerte a ti Cada día La magia que desprende Saber 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 Esto es vida Tenerte a ti Cada día Cada día Esa fue la toma falsa Jesús está aquí Jesús está viendo este panorama Ustedes están cantando así Que estás ahí Que estás ahí A cada instante Justo delante de mí Justo delante de mí Ahora sí Ahora sí Esto es vida Tenerte a ti Cada día Sería No 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 No